¿Qué es el tema de la descentralización? La descentralización, accesibilidad y calidad son los que priman dentro del programa y este programa en particular que forma parte del programa bucal materno infantil no hace más que tender a reforzar esta conducta por parte del ministerio. Así que estamos muy contentos, hoy es un día muy importante para la salud de los jujeños. Estamos en gestión para con Nación para tener unos móviles sanitarios odontológicos para que también podamos hacer la atención a lugares donde no se cuenta con las camillas odontológicas necesarias y lógicamente para tender a darle una mano al interior que es parte de la descentralización.